¡Aleluya! Ríos de alegría y mares de cristal, nubes de colores y una eternidad Son tantas cosas bellas y asombrosas que a nuestros ojos no han podido ver Ríos de alegría y mares de cristal, nubes de colores y una eternidad Son tantas cosas bellas y asombrosas que a nuestros ojos no han podido ver Tengo la esperanza viva que en mi corazón de poder un día ver a mi Señor Que mi abra sea fuerte y para siempre allí poder disfrutar de su dulce y tierno amor Sé que el día en que mi amado vuelve pronto llegará y ya esa trompeta pronto sonará A los vivos y a los muertos se nos levantará, que su lugar es tan hermoso nos llevará ¡Hey! Ríos de alegría y mares de cristal, nubes de colores y una eternidad Son tantas cosas bellas y asombrosas que a nuestros ojos no han podido ver Ríos de alegría y mares de cristal, nubes de colores y una eternidad Son tantas cosas bellas, esas son cosas que Aún nuestros ojos no han podido ver Tengo la esperanza viva que en mi corazón De poder un día ver a mi Señor Que me abrace fuerte y para siempre allí Puedes disfrutar de sol sin tierno amor Yo sé que el día de hoy mi amado vuelve pronto llegará Y ya esa trompeta pronto sonará A los vivos y a los muertos él no levantará Y a esos lugares tan hermosos nos llevará Amén Ríos de alegría y mares de cristal Nubes de colores y una eternidad Son tantas cosas bellas, esas son cosas que Aún nuestros ojos no han podido ver Ríos de alegría y mares de cristal Nubes de colores y una eternidad Son tantas cosas bellas, esas son cosas que Aún nuestros ojos no han podido ver Ríos de alegría y mares de cristal Hey